Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo y si son nuevos por aquí les cuento que desde ya pueden suscribirse al canal porque van a encontrar un contenido fantástico que les va a encantar Bueno, dejando el relajo y hablando en serio, los invito a suscribirse si son nuevos por aquí, tengo videos de maquillaje donde probamos productos, también videos de moda y de todo un poco Así que si este tipo de contenido les gusta, los invito a suscribirse y también a darle click a esta campanita que les voy a poner aquí para que les llegue siempre un recordatorio cuando subo video nuevo y no se pierdan nada de lo que tengo en este canal ya que estoy subiendo videos dos veces por semana Y el día de hoy vamos a hablar de los top 5 favoritos de Maybelline que yo tengo Ustedes saben que anteriormente hice un video donde realicé todo mi maquillaje con maquillaje de la marca Maybelline Que es una marca que en lo personal a mi me gusta mucho, que he venido utilizando por muchos años Y de que ya era hora de que yo recopilara mis 5 productos favoritos de los productos de Maybelline que se pueden conseguir en Panamá Y vamos a hablar entonces de mis 5 productos favoritos de Maybelline en este momento Para iniciar mi primer favorito de la marca Maybelline es una base Es esta base que ven aquí Esta es la Superstay Better Skin Mi tono es en el tono 030 Sand Y esta es una base que a mi me gusta porque yo la he utilizado por mucho mucho tiempo Desde que salió yo la he estado utilizando ya tiene como creo que un año de estar en el mercado al menos en Latinoamérica Y tiene como dos años de existir en el mercado estadounidense Y a mi me gusta mucho esta base porque la idea detrás de esta base es de que mientras más utilices esta base mejor se va a ver tu piel Y a mi me gusta mucho esta base porque da un efecto de segunda piel Es más, es la base que llevo ahorita mismo en mi rostro No tiene ningún tipo de olor Me gusta aplicarla tanto con una Beauty Blender como con una brocha Y cuando te la aplicas ella como que se seca Se sella como en unos 30 segundos Se sella súper rápido Después te colocas tu polvo Y no es como que te colocaste polvo sobre algo que ya estaba húmedo O sea, ella se sella súper rápido La he probado en todo tipo de escenarios No tiene ningún tipo de flashback O sea que si te tomas una foto en la noche Con flash Les aseguro que no se van a ver así como fantasmitas Y se maneja muy bien en el clima húmedo de Panamá Ya que yo la he probado en un día de trabajo normal Y me ha durado hasta unas 8 horas Así que me parece que eso dice mucho de esta base Aunque sé que no todos la aman Yo realmente siempre vuelvo a ella Sé que Maybelline tiene otras bases muy buenas como la Fit Me Pero para mí la mejor sigue siendo la Better Skin Y mi segundo favorito de la marca de Maybelline Es este polvo que ven aquí Este polvo tiene muchísimos años en el mercado Yo creo que desde siempre yo lo he visto Y este es el Shine Free Loose Powder de Maybelline A mí me gusta mucho este polvo Porque es un polvo muy ligero Simplemente te lo pones No sientes como que te pusiste demasiado O que va a otorgar una cobertura demasiado pesada Arriba de la base Es muy muy ligero Además de eso Sirve muy bien si vas a realizar baking O para sellar tu corrector debajo de la ojera Controla muy bien los brillos Matifica la piel por mucho tiempo Se difumina bien Es súper fácil de aplicar Si tú estás iniciando en esto de los maquillajes Este es un polvo que realmente se difumina con mucha facilidad Casi que se difumina solo Es económico Tiene un buen precio Y realmente con poco haces bastante Así que no es como que necesitas gastar mucho polvo Así que te va a durar muchísimo tiempo El único tema en contra que yo le veo a este polvo Es que la tapa no se enrosca ni nada Simplemente se pone Y eso como que si lo vas a cargar en tu cartera No te lo recomiendo Porque se puede abrir Y puedes terminar con un desastre También este polvo Nada más lo he visto en dos tonos No estoy segura de que hayan más tonos Pero Lastimosamente no hay para pieles más oscuras Pero si tú eres Pues clarita Como yo Te va a servir Tenidos en el tono light 01 Y la verdad es que funciona muy bien Otro punto a favor de este polvo Es que Maybelline aclama de que Si tú eres una persona que sufres de acné Puedes utilizarlo Ya que no te va a tapar los poros Ni va a hacer que tu acné se vea más irritado Mi tercer favorito de los productos de Maybelline Debe ser una paleta de sombras Y en especial esta paleta de sombras Que es la Maybelline The Nudes Como pueden ver Esta paleta de sombras trae 12 tonos Todos neutros Tiene sombras Tanto mate Como satinadas Y me gusta mucho Porque en el momento en que salió esta paleta Realmente no había nada Como ella En la farmacia O de los productos De las marcas Tipo como la de Maybelline Así que ellos realmente Como que rompieron el molde Y hicieron esta paleta Que en su momento A mí me recordó mucho A la Naked 2 De Urban Decay Tiene tonos muy similares Obviamente es mucho más económica Que esa paleta Y lo bueno de ella Es que esta paleta Está pensada Para crear muchísimos looks De diferentes maneras Ya sea que la utilices Como cuartetos Aquí tienes 3 cuartetos Como tríos O como dúos Y eso realmente te da Como para experimentar Y crear muchos looks Tanto para el día O para la noche Así que si tú estás buscando Una paleta tipo La Naked De Urban Decay O todas esas paletas neutras Que han salido al mercado Ahorita mismo Esta es una buena opción Que puedes encontrar A un precio Mucho más accesible Y tienes de todo un poco La calidad de las sombras Es bastante decente No es lo mejor que hay Porque realmente Las sombras Algunas son mejores Que otras Pero funcionan muy bien También Si tú eres una persona Que está iniciando En el mundo del maquillaje Te recomiendo Que pruebes con una paleta De estas Ya que Con ella Vas a poder experimentar Muchos looks diferentes A un buen precio También esta paleta Hace poco Se empezó a conseguir En Panamá Así que me imagino Que también Debe poderse conseguir En otros países De Latinoamérica Lo que sí sé Es que en los Estados Unidos Y esos países Ya esta paleta Tiene su ratito De andar por ahí Y de que ellos Sacaron otras versiones Además de esta Como por ejemplo The Rock Nudes The Blush Nudes Hasta una que es The Brights Que tiene tonos más brillantes Que en lo personal Me encanta Que Maybelline Haya tomado esa iniciativa Y hayan hecho Diferentes opciones Para todos los gustos Otro favorito Es este potecito Que ven aquí Este es el Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Liner Sí, el nombre larguísimo Pero Este es un delineador En gel Ustedes saben Que yo he probado Delineadores de todo tipo Desde lápiz Plumones Líquidos Callal De todo tipo Cuando digo de todo tipo Es que Yo he experimentado Con muchos delineadores En mi vida Y al final Siempre regreso A que mi favorito Siempre es El delineador En gel Pero Hay ciertos Delineadores En gel Que se me corren O simplemente Con el clima húmedo Nuestro país No aguantan tan bien O Simplemente No son muy negros Y uno al final Como que Resiente ese tipo De delineadores Porque cuando yo Busco un delineador Negro Lo que quiero es Profundidad Un color Verdaderamente negro Y uno de esos Es Este De Maybelline Este es en el Black is Black Y esta es una Fórmula Waterproof Si Este delineador Aguanta súper súper bien Pero lo bueno de él Es que cuando te lo vas a retirar Tampoco es que sientes Que realmente Tienes que rascar Tu ojo Para quitártelo Se remueve con mucha facilidad Con desmaquillante Pero aguanta Súper bien Por muchísimas horas Esto dice que aguanta Hasta 24 horas Yo realmente no lo he utilizado Por 24 horas Porque que persona Utiliza su maquillaje Por 24 horas Pero si lo he utilizado Por mucho tiempo Y realmente No me defraudo Este delineador Contiene 3 gramos Y realmente se seca Súper rápido Cuando te lo pones No es como que te lo pones Y no puedes abrir el párpado Porque temes de que se vaya A manchar Tu ojo O tu sombra Realmente se seca Súper súper rápido Un delineador Que no te va a irritar Los ojos Porque me ha pasado Con algunos delineadores Que siento que me los coloco Y me da como Alguna especie de alergia No he tenido este problema Con este delineador Y también De que se desliza Muy suavemente Se desliza Como si fuera Un terciopelo Es sumamente suave Al trazo Su acabado No es mate Es un poquito satinado Pero a mí Lo personal No me molesta Que tenga un poquito De brillo El delineador Tampoco es algo Que me moleste Igual si lo quieres Hacer mate Le puedes colocar Un poco de sombra negra Encima Y lo vas a hacer Mate inmediatamente Y mi último favorito De estos tiempos De Maybelline Es este productito Que ven aquí Este es el Master Strobing Stick De Maybelline Este es un producto Que ahorita mismo Al momento en el que Subo este video Todavía no se puede Conseguir en Panamá Pero tengo entendido Que en un futuro Ya lo van a traer Es súper suave Y cremoso Al tacto El iluminador Que llevo ahorita mismo El que tengo Es el tono Light Iridescent Y es como Un rosita Medio perlita Como un vainilla Rosita Perlado Muy muy lindo Que realmente Puedes utilizar Encima de polvos Aunque sean crema No se va a como A dar una textura Extraña Ni nada de eso Simplemente se va a ver Bello Cuando te lo colocas Y pues a mi me gusta Colocarlo Dándole un poquito De calor al dedo Y ya de esa forma Lo difumino Me gusta mucho Porque es muy natural No es un iluminador Como boom En tu cara Que hoy lo tengo Un poco boom En tu cara Porque me puse Uno en polvo Arriba Todo depende De lo que es tu gusto A mi me gusta mucho Para diario Y me encanta De que me dura Muy bien Aunque no lo selle Con polvo El como que tiene Una textura Que cuando tú Te lo colocas En la piel Se transforma Como si fueran Un polvo Es sumamente fácil De difuminar Con los dedos Realmente no sientes Que tienes que luchar Ya que Me han pasado Otros iluminadores En formato tipo crema Que son un poco Difíciles De difuminar Este para nada Tienes ese problema Soy más fan De los iluminadores En polvo Pero este iluminador En crema Me robó mi corazón Me encanta Que sea de la farmacia Y que se pueda conseguir A un buen precio Y que si Dios quiere Ya pronto lo vamos a tener En Panamá Porque realmente Funciona De las mil maravillas Así que Si no lo he probado Y le gustan los iluminadores Esta es una excelente opción Y obviamente Tengo que hacer Mención especial A dos productos Que ahorita mismo No los tengo aquí Pero son de mis favoritos De todos los tiempos De Maybelline Uno de ellos Es el Maybelline Age Rewind Concealer Que voy a insertar La imagen Aquí ahorita mismo Y ustedes sabrán Que este corrector Es buenísimo Yo lo he utilizado A lo largo de los tiempos Ahorita mismo No lo tengo conmigo Porque no lo venden En Panamá Simplemente cuando lo quiero Lo tengo que pedir Por internet Pero funciona De las mil maravillas Ustedes saben Que es ese tipo De corrector Que tienes que tener En tu colección Porque hay una variedad De tonos muy buena Se difumina muy bien No se mete En los pliegues De tus ojos Y es de 100 puntos También tengo que hacer Una mención especial Al corrector De Maybelline El Fit Me Que también Venden en Panamá Pero ahorita mismo No lo tengo Porque estoy usando Uno de Better Skin Pero este es Otro corrector Que funciona Excelentemente bien Es muy bueno Es muy comparable Con marcas Que son mucho más costosas Y también Hay una variedad De tonos Muy decentes Si están buscando Una buena opción De corrector De Maybelline Pueden tomar mi palabra Y probar Algunos de esos dos Porque estoy segura Que les van a encantar Y bueno Esos fueron mis favoritos De el momento De Maybelline Y digo del momento Porque ellos todo el tiempo Están sacando productos nuevos Así que Como que mis favoritos Se van actualizando Con el tiempo Así que de repente Quizás en algún tiempo más Podría hacer otro video Como este Con otros productos De Maybelline Que también me gusten Y bueno Si a ustedes también les gusta La marca de Maybelline Por favor Déjenme ahí abajo En la sección De los comentarios Cuál es su producto Favorito de Maybelline Me encantaría ver Qué es lo que les gusta A ustedes Porque de repente Hay algo que yo no he probado Así que Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido Informativo Y que les dé una idea Y unas luces De qué les puede gustar En cuanto a los productos De Maybelline Ya que ofrecen Infinidad de productos Y sé que a veces Cuando ves tantas opciones No sabes qué escoger Me pasa todo el tiempo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Les mando un besote Enorme Y nos vemos En el próximo video Bye Bye